Bienvenidos mis pequeños. Hoy aprenderemos la doble R. Para que la R suene fuerte entre vocales, debemos escribir doble R. Muy bien. Formemos palabras. Y ahora formemos oraciones. Está en el terreno El perro asustó a Ramiro El acerrín sale de la madera Esto ha sido todo por hoy Aquí en Canal 9 Donde está lo bueno